Yo quiero aclarar que no hay uniforme para todos, porque hay gente que necesita más que otra. Pero hubo un esfuerzo de las comunas, ordenado por el presidente, para elaborar a través de los CLAP su uniforme. Y logramos 1.500.000 kit de uniforme, Tania. Eso significa 9 millones de piezas para venderla a precios justos. A precios justos y se hizo un estudio en muchas escuelas y los CLAP se fajaron a hacerlo. Esa es una de las experiencias más hermosas, de verdad. Yo quiero felicitar a la ministra Isi Ochoa y a todo el equipo del ministerio de las comunas que hizo un extraordinario trabajo. Ya nosotros podemos hacer todos los uniformes, eso está demostrado.